Ahí viene Juan Izquierdo, envío largo del número 3, va a buscar esa pelota Rivero, con golpe de pierna derecha juegan corto para Avelio, va saliendo del área, recibe el número 16, abierto por derecha está el recién ingresado Leonardo Pais, viene para él, va a sacar el centro, Pais pasado, busca Rivero y la termina sacando Bárbaro Rodales, persiste el peligro, la tiene Avero, va a guanderar por el primero, centro de Avero, ¡el cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡The Wanderers! Leonardo Pais, un centro bárbaro desde la izquierda, Matías Avero la puso al segundo palo, entró Leonardo Pais, testazo con Parietal derecho, la pelota entró cruzada, inatajable para Jonathan Irrazábal, recién había ingresado, solamente dos minutos en el terreno de juego, a los 47, abre la cuenta el Montevideo Wanderers con Leonardo Pais, Montevideo Wanderers 1, rentista 0. Fútbol a la zona y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y el gol que la hinchada de Wanderers esperó 570 días para gritar en su casa, arranca por la derecha, con centro de Leonardo Pais, el recién ingresado, que le digan a Carreño que no sabe hacer los cambios, la pelota le queda por el otro lado después de un despeje a Avero y aparece cerrándose Pais. Para ganarle la espalda, costa meter un cabezazo cambiado, ¡imposible! Para ir Razábal y en la pelea, 10 contra 10, va ganando el equipo de Wanderers, Pais de cabeza para el 1 a 0. Tuvo la primera Wanderers y no la desaprovechó, primero no pudo Hernán Rivero con el cabezazo, también no sacando apenas de la cabeza Facundo Peraza, pero en el rebote sí le quedó el centro en la cabeza de Leonardo Pais, metiéndose, chocando contra todo el mundo y poniendo frente al vertical derecho del arco defendido por Jonathan y Razábal. El 1 a 0 para Wanderers, apenas lo realizó el VAR, 1 o 2 segundos, esperando la consumación, lo terminaron confirmando, 48 minutos, 1 Wanderers, 0 rentistas. Y viene Wanderers que busca el segundo, va por el sector derecho, se cerró el abujo, ahí va Cachete, intenta ir hasta el fondo, la marca es de Leandro Pais, va que lo contiene, más atrás para Pais, nuevo centro al área, Rivero, ¡gol! 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 ¡Gol de Wanderers! El argentino Hernán Rivero, nació la jugada en el medio, un pase bárbaro de Guzmán Pereira para la aguja que desbordó por derecha, no pudo sacar el centro, jugó más atrás para Leonardo Pais, que tiene un ingreso bárbaro, en 4 minutos y medio hizo el primer gol, ahora pone la asistencia, centro a la cabeza del argentino Rivero, pica antes, inatajable para Irrazábal, y rápidamente, en 4 minutos y medio del segundo tiempo, cayó el primero, cae el segundo, el argentino Hernán Rivero, Wanderers 2, rentistas 0. Fútbol a la sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y Pereira y Araujo se bancaron la parada, 25 minutos cuando rentistas con una más, iba e iba, pero cuando tienen 10 contra 10, sacaron todo su repertorio de buen fútbol, primero Pereira, para darle el pase por la derecha, el desgaste de Araujo, la inteligencia, de Brapal llegando para mandar el centro, un centro espectacular, del número 7 que en 5 minutos de partido mete un gol y una asistencia y Rivero, sin tanta potencia en el cabezazo, pero con toda la dirección, con toda la calidad termina poniéndola contra un palo, 2 a 0 rentistas y un masazo, un golpe terrible para rentistas. Una vez más por la banda derecha, llegó el Montevideo, Wanderers primero, como decía Diego, con Araujo, no pudo poner el centro, encontró traf, y se viene rentistas, el pase al medio, rebote, está, gol, gol, la costa, gol, de rentistas, Agustín Acosta, a los 12 minutos del segundo tiempo, pone el descuento para el renta que tras recibir el segundo gol, se había ido arriba, había encadenado dos jugadas peligrosas, merecimiento para Agustín Acosta que hizo un gran partido, encontró un rebote bollando, solo la tuvo que empujar, descuenta el rentistas, a los 12 del segundo tiempo, la va a revisar el VAR, pero por ahora, Wanderers 2, rentistas 1. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Gran jugada entre Paiva, que se tiró muy bien a la izquierda, y Agustín Acosta, Villarayuda en un momento, con un caño espectacular, enfrentando en el mano a mano, Juan Izquierdo, termina recuperando la costa, trata de patear en la pelota, termina rebotando, entre las piernas de todos los agueros, excelente, incursión del lateral izquierdo, el número 14 para terminar poniendo el 2 a 1, rentistas recibió el golpe en el mentón, acusó recibo y dijo, me levanto, pone el descuento. Después de rentistas, sí es justo, es justo con el trámite del partido, con lo que veníamos viendo en los últimos minutos, sobre todo después del segundo gol de Hernán Rivero, lo revisaron un par de veces, pero también ha sido todo legal, hay un par de choques en el área, es cierto, pero el equipo arbitral terminando, le llegó a la rentista, estamos 2 a 1, 2 para Wander, 1 para la rentista.